En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Inmaculado Corazón de María, Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, antes vamos a ver las diferencias psicológicas entre la mujer y el varón, para que ustedes vean que hay un complemento, que son distintos. Están todos los movimientos feministas, que aparecen desnudos con los pechos al aire, todo escrito, con odio a la Iglesia, contra Cristo, la Virgen. Van pintando las catedrales, haciendo sus necesidades en los altares. Es bien satánico todo eso. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué odia tanto el demonio a la mujer? ¿Y por qué odia tanto a los niños? Porque es una mujer y un niño que le pisaron la cabeza. Cuando Dios dijo a la serpiente, pongo enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia, el niño que va a venir de esa mujer, y el tuyo. Ella y la descendencia, es decir, el niño, pisaron la cabeza de la serpiente. Por eso odia al demonio a los niños y a las mujeres. Y quiere oponer mujer y hombre para destruir la familia. Es lo último que falta. Y ahí ya se está haciendo. ¿Por qué es distinto el hombre? Miren, yo le voy a poner algunos ejemplos prácticos. El hombre tiene como... ¿Cómo piensa el hombre y cómo piensa una mujer? El hombre tiene pequeñas cajas como compartimentos estancos en el cerebro. Y no es un chiste, ¿verdad? Uno para cada cosa. Bien cerrado, hermético. Cajitas herméticas cerradas, como las cajas de seguridad de los aviones para grabar lo que van hablando los pilotos, ¿verdad? Que cuando explota un avión, la caja está bien cerrada y sellada. Cajitas. Donde en cada cajita de su cerebro guarda algo. En una, dinero. En otra, el trabajo. En otra, su carro. En otra, la esposa. En otra, al niño. Una caja para cada cosa. No las mezcla. No pasa de una caja a la otra. No se tocan entre sí. Por eso el hombre cuando habla un tema particular, busca la cajita, la abre, y puede estar hablando del carro, por ejemplo, de su carro, dos horas. Y no toca otro tema que el carro. O el fútbol o lo que sea. Luego guarda cuidadosamente la cajita y abre otra. Si no le pidan al varón que se ocupe de dos temas a la vez, porque lo voltearon. Lo derribaron del caballo. Lo matan. La mujer, ¿cómo tiene el sistema? ¿Cómo piensa? ¿Cómo analiza? Es como una bola de cables todo enredado así. Un ovillo. Pero bien, bien enredadito. ¿Cómo piensa? Todo está conectado con todo. El dinero con el auto, con los niños, etc. Todo conectado con energías que llamamos emociones. La mujer tiende a recordarlo todo, siempre. Y en cualquier momento. Y lo conecta todo con todo. De tal manera que, por ejemplo, si al hombre, vamos a poner un ejemplo de la mujer. ¿Qué es capaz de hacer una mujer? La mujer tiene un bebé como recién tenía yo en mi brazo. Yo tenía solo el bebé y ya no podía hacer más nada. Pero una mujer tiene el bebé. Tiene el biberón acá. Tiene la llave del carro en el dedo chiquito. El paraguas está acá abajo. Lleva la cartera acá. Y lleva y abre la puerta con el bebé. Lo mete. Hace mil y va hablando por celular. Y habla con su marido de lejos. Y le da órdenes a los niños para que vayan a la escuela. Y tiene el celular prendido. Y lo puede hacer todo. Está todo conectado. El hombre se pone en un tema y no lo saquen. Si el hombre tiene una llave y un bebé no sabe, deja la llave, sienta al bebé, agarra la llave, abre el carro, deja la llave, lleva al niño, lo pone, va a agarrar. O sea, hace de a uno las cosas. Por eso la mujer tiene que tener paciencia. Y también el hombre, porque la mujer, no es que no le está atendiendo, no le está prestando atención, sino que le presta atención a todo. El varón tiene una caja en el cerebro que las mujeres no sospechan. Y en esta caja, en particular, no contiene nada. Ese es el secreto. se llama caja de la nada. Y esta es la favorita de los varones. Por eso el varón puede estar zombi un rato largo. Por ejemplo, está pescando, está así. Una hora sin moverse y sin hablar. ¿En qué estás pensando? Nada. Está en su caja. En la caja preferida. Y la mujer se enoja, porque ¿cómo, cómo? ¿Cómo es posible eso? Porque la mujer no puede no pensar. Siempre está pensando algo. Está en el control. Está como, ¿vieron cuando se pone también delante de la televisión con el zap, haciendo zapping? Pic, pic. ¿Qué estás buscando? Nada. ¿O qué estás viendo? Nada. Es una manera como de no pensar. Eso lo tiene el varón. El varón necesita abrir de a una y tiene su caja vacía. La mujer no tiene esas cajitas vacías. No le podemos pedir a la mujer que se quede quieta ahí en el sofá una hora. Ella necesita hacer algo, levantarse, atender, preparar la mesa. Y el varón dice, pero no, sentate acá, vamos a ver una película. Sí, sí, pero voy a prender, ya voy dejando el horno prendidito. Siempre está con otra cosa. Somos distintos. Algunos quisieran entrar en la cajita de la nada. Hay mujeres que quieren meterse a ese secreto, a ver qué tienes ahí. Y nada, le va a decir el varón. No tengo nada. Y si le dejáramos entrar, la mujer ya pondría un cuadrito por acá, unas flores por acá, unas cortinitas. Ya le llena la cajita de todo. Bien, ¿cómo maneja el estrés un hombre y una mujer? El varón corre a su caja de la nada. Para la mujer eso es el estado vegetativo del hombre, porque ve que no pierde el tiempo, ¿verdad? Y le dice, ¿qué estás pensando? Nada, nada, nada. Pero la mujer, ¿cómo vence el estrés? Cuando está estresada, comienza a hablar sin parar. Si no habla, el cerebro literalmente explota. Para que un hombre haga algo, hay que pedírselo más de una vez. La mujer lo hace enseguida, porque necesita hacer algo. Le dicen al varón, ¿me puede hacer? Sí, sí, ya, ya, ya lo voy a hacer. No lo va a hacer. Es muy raro, digamos, estamos hablando en forma general, ¿no? La mujer piensa a veces que el marido lo hace a propósito y ya empiezan las peleas, porque uno cree que le dije y no lo hace, pero sí es así, es una naturaleza, sí, ¿verdad? No hay que enojarse. Despacito uno va y se lo dice otra vez, hasta que hace la cuestión. El varón en el baño tiene el cepillo de diente y la hoja para rasurarse y la espuma y si tiene pelo, un peine. La mujer tiene trescientos noventa y nueve objetos contados. Modo distinto de atender un asunto. La mujer para atender un asunto, cuando dice, cuando dice, el marido le pide, vamos, que tenemos que llegar a tal lado, dame cinco minutos. Esos cinco minutos para el varón es literalmente cinco minutos. Para la mujer es una cuasi aproximación. En cinco minutos termino de hablar, deja que estoy hablando con teléfono, cinco minutos y ya termino. Esos cinco minutos pueden ser media hora, ¿verdad? Es una manera de decir. El varón dice cinco minutos y hace así, porque él tiene una caja nada más así que no se conecta. ¿Qué significa la palabra nada para una mujer y nada para un varón? Nada es nada para el varón. La mujer nada es algo. Por ejemplo, ¿qué llevas en la cartera que la veo tan llena? Nada. Estaba hablando con la sogra. ¿Qué hablabas con mi sogra? Nada. Nada es algo. Para el hombre nada es nada. ¿Qué estás pensando? Nada. Es nada seguro. ¿Qué significa el suspiro para la mujer y un suspiro para un hombre? Para la mujer. Si el hombre hace es porque está cansado y nada más. Si una mujer ve que el hombre hace no le diga ¿por qué me haces así? Ahora, ¿qué, qué, qué? No, no le diga nada porque no tiene nada que ver. Estaba cansado, sacó el suspiro. En cambio, si la mujer hace el varón ni le pregunte porque va a sacar la letanía de... la palabra adelante significa para la mujer una cosa para el varón otra. El varón cuando hay una mujer adelante, la deja pasar primero, no hay ningún problema, le dijo que pasara primero. La mujer dice adelante, sigue con esos razonamientos, adelante, adelante, ¿qué más tienes para decirme? Adelante, adelante significa sigue con... En fin. Bueno, eso es un poquito para que vayamos con... No son iguales, sustancialmente iguales, porque somos imágenes de Dios, seres libres, somos personas con toda la dignidad de personas y la dignidad de hijos de Dios. pero no somos iguales, completamente iguales, sino que lo que tiene el hombre no lo tiene la mujer en su complementariedad y lo tiene de tal manera la mujer que encaja perfectamente en lo que el hombre no tiene y viceversa. Esa es una obra maravillosa que Dios ha hecho porque los dos expresan a Dios, los dos juntos como sociedad, se hacen una persona moral, los dos hacen una sola persona moral, la familia es una persona moral. Bien, entonces el matrimonio dice el Señor creced y multiplicaos. Cuando dice así, naturalmente todos los seres humanos tienden a unirse en matrimonio, no importa que no conozcan el matrimonio sino el sacramento como matrimonio. De hecho, Cristo pone el sacramento, pero antes eran, se prometían fidelidad nada más. Yo quiero vivir contigo y tener una familia, ok, adelante. Pero esto se elevó a sacramento, Cristo lo elevó a la condición de sacramento. Es decir, hay un compromiso especial de Dios por el cual se expresa sensiblemente lo que Dios está realizando en esa familia, la santificación y la unificación de ella para alcanzar a Dios. La familia es la célula básica de la sociedad. Dos cosas pedirá Dios a los contrayentes de matrimonio, el deber de esposo y de esposa y el deber de padre y madre. Cuando una mujer se casa con un hombre y el hombre con la mujer, ya no son, ellos no se deben a sí mismo. han renunciado a ellos para vivir para el otro. No puede la esposa negarse cuando el esposo le pide tener ese encuentro de amor, la relación matrimonial en vistas a la vida, abierto a la vida. Siempre debe el acto estar abierto a la vida, aunque no venga, porque es un acto para la vida. Así como comer está para alimentarse, siempre que come tiene que pensar en alimentar, todo lo alimenta. Si uno solo quisiera el placer de comer pero no alimentarse, debería hacerse un agujero en el estómago con una manguerita donde sale todo a una cubeta. Entonces, uno siente el gustito y se cae a la cubeta. Pero quien hiciera eso sería tomado como un monstruo, una monstruosidad, buscar el placer de comer sin alimentarse. Pero el que busca el placer venéreo consecuencia de un amor esponsal y no quiere el fin de ese placer hace lo mismo si una manguerita que cae a una cubeta. Hace lo mismo pero más profundo todavía porque es más fuerte eso. Porque está el Espíritu Santo con los esposos allí gestando la vida aunque no vengan. Si uno tiene que regular los hijos porque verdaderamente tiene una razón para no tenerlos están los métodos naturales. Está el Billing método que la mujer conoce y se conoce bien sabe cuando está fecunda solo 5 o 6 días está fecunda al mes después no está fecunda puede tener relación en los momentos no fecundos y contenerse en los momentos fecundos porque eso está respetando la naturaleza si hay alguna razón para no tener hijos porque no es hacerlo por azar y es más asegura el método Billing que uno pueda tener un hijo porque se abstiene todo el tiempo que no va a tener hijo y solo tiene relación esos 5 días un mes dos meses y van a ver que viene el hijo entonces todo es sacrificio la gente dice entonces voy a usar preservativo anticonceptivo porque yo no puedo vivir sin tener relaciones o sea eso es mentira es como el borracho que dice no puedo vivir sin tomar alcohol ahora si tú quieres adelgazar porque no puedes vivir ya no tienes espacio en tu casa ¿verdad? eres así de gordo y no dejas espacio para los demás y quieres adelgazar porque muchos no quieren tener hijos porque no tienen espacio en la casa ¿qué vas a hacer para disminuir el espacio? vas a hacer un régimen ¿verdad? pero el régimen cuesta pero si lo quiero hacer para adelgazar para que haya para solucionar el problema de la falta de espacio en el hogar le estoy poniendo un ejemplo así bien ridículo para que nos demos cuenta si uno ve que no entran los hijos en la casa y no pueden tener por el momento ¿qué hago? agua tome agua aguante mortifíquese o sea la disciplina hay que tener disciplina ¿me entienden? hay que aprender a tener disciplina si uno no es un animalito ¿y qué hago? si no puedo yo si no como cada 20 minutos cada dos horas no aguanto pero por favor contrólate contrólate ¿cómo que no aguantas cada dos horas? vas a comer cuatro comidas al día y se terminó no, no que no aguanto comes cuatro y comes dos si quieres y puedes estar un día sin comer si puedes estar sin comer es el ayuno que está aconsejado por la escritura por el magisterio es algo que Dios quiere que tú te contengas que aprendas a dominar tus impulsos eso te ayuda a crecer en el amor con tu esposa y con tu esposo es decir la continencia periódica hace un bien enorme a la vida espiritual y al amor verdadero de los esposos porque los purifica los que los une es el amor lo otro uno lo está sacrificando en pro del amor puro buscando el bien del otro entonces eso es importante porque uno dice ¿y ahora qué? como no el mundo el mundo piensa distinto que Cristo y que los cristianos y que como debemos pensar nosotros porque para ellos eso no nada de privarse de nada tenés que tener tus vacaciones si es en Semana Santa mejor tenés que tener esto y esto y esto nosotros no lo que Dios quiera que tengamos en el momento estamos dispuestos a sacrificar y a dar la vida por los demás entonces porque no nos podemos contener y también está el método Billings el método de temperatura y tantos otros métodos de regulación natural no antinatural el modelo de familia la da Cristo no la da la prensa si uno mira televisión diario ve las novelas ah mira como se ama ay sí ojalá que se está enamorando del vecino ay que lo logre uno con el corazón está pecando porque aunque sea una novela y sea todo ficticio uno está en el corazón deseando que sí que se vaya con ella pobre porque está media mala y está está así lo mismo que cuando uno ve una pelea no es que sea intrínsecamente mal haber un boxeo pero es peligroso si uno no sabe controlar cuando ve un boxeo yo digo es preferible porque a veces se dan hasta sangrar y dale y uno le viene dale dale son seres humanos y uno lo está viviendo acá dentro entonces hay que tener cuidado con eso porque uno se hace partícipe de esos golpes con el corazón con el alma lo mismo cuando ve una película matalo y luego tiró una bomba destrozalo vengate cuidado con eso porque la película me está formando la película está teniendo una injerencia en mis pasiones mis sentimientos emociones tengo que tener cuidado porque en la película puede quedar bien que se haya vengado pero eso no es cristiano y yo estoy aprendiendo a ser mundano pagano porque me están metiendo ideas lo mismo con los matrimonios yo puedo tener relación así así el que vive mirando pornografía será siempre nunca podrá vivir la castidad que es la castidad matrimonial que tienen que tener todos los matrimonios que es la castidad es la pureza que se debe tener cuando se tiene una relación matrimonial la rectitud y la pureza que está impregnada por el amor auténtico cuando hay amor auténtico el acto será correcto cuando no hay amor serán bestias se transformarán en bestias y harán cosas no correctas como comiendo dice que el perro vuelve a su vómito vomita se va un poco queda pensando viene y empieza a comer el vómito entonces hay que tener cuidado porque en los matrimonios a veces en lugar de un acto de amor son otras cosas que se hacen por eso se separan después se separan porque ensucian lo sagrado y santo que tiene eso hay que aprender a ver lo divino lo sagrado y lo santo el placer en el sexo es algo hermoso que Dios lo pone para que uno le diga gracias a Dios por esto tan bonito que resultó de haber amado a mi esposa y a mi esposo porque es la compensación espiritual es un regalo que Dios da que no es estrictamente necesario para la naturaleza lo mismo que comer algo rico o feo si está feo lo como igual me va a alimentar igual le faltó chile no importa el otro tenía chile este sí vale no los dos valen este no tiene el gustito que tú buscas pero esto te agrega algo no te agrega nada te priva de un gusto pero no te hace mal es más te hace bien que tú te prives cada tanto de los gustos para controlar tus impulsos tu parte afectiva sensual la sensualidad y hacer una mortificación reparar y aprender a dominar la voluntad tampoco entonces la prensa es el medio que nos enseña cómo es el matrimonio ni la televisión ni el mundo ni los gobiernos cómo debemos tener los hijos cuántos y todo eso no son ellos el matrimonio es célula básica la familia y tiene libertad absoluta como cualquier persona porque es persona moral de educar y de amarse y de crecer espiritualmente y humanamente es libertad y derecho de todo individuo de toda familia el amor verdadero es un movimiento hacia afuera no hacia adentro es desprenderse es morir es privarse de algo la belleza espiritual y la bondad nace de un amor espiritual el hombre es tan solo específicamente hombre en la medida que es razonable de ahí que el amor sea plenamente humano cuando es dilección y no siempre instinto ceguera sometida a los impulsos instintivos de la carne y de los sentidos y no entendieron nada otro día que estaba a largo para explicar eso el amor está hecho para lo absoluto no tiene límite nadie puede decir porque dicen tú eres exagerado eres un fanático de la religión porque piensas mucho en Dios y le amas mucho el amor no tiene exageraciones porque lo mismo le puede decir un novio a un muchacho tú eres un exagerado porque amas mucho a tu esposa no si no la amo totalmente me saca de la oreja me tira afuera yo tengo que amarla total no le puedo decir que te amo en un 99% ¿qué pasaría si una a ver viene un hombre a la casa y la mujer está sospechando que el hombre no la ama el marido no la ama y le pregunta a ver ¿qué porcentaje me ama? no pero tú eres la primera a ver 99% y el uno ¿me entienden? o sea porque no es amor eso con Dios más que nada aún el fanatismo puede estar en los medios materiales innecesarios a veces que uno puede usar por ejemplo ¿cuáles son esos medios en el cual puede haber una exageración que hay que tener cuidado? tengo que rezar ¿ok? quiero amar a Dios y rezar hasta ahí va todo bien pero me quedo toda la mañana en la capilla rezando y no le cociné a mi esposo no me ocupé de los hijos claro es más fácil estar ahí estar ahí tirar lágrimas y después decir ay estuve orando por los pecadores para que nos amemos todos y querida yo estoy sin comer mis hijos eso no es amor digamos eso está mal entendido entonces los medios están desproporcionados pero el amor tiene que ser siempre total a Dios por eso el amor está hecho para lo absoluto el error está a pensar que este deseo de lo absoluto pueda quedar satisfecho en este mundo entonces en este mundo hay como un inicio del amor que se planificará en la eternidad en Dios el hombre es hombre en la medida que sea padre en el ejercicio de la paternidad y será santo en la medida que sea padre porque el hombre nunca es tan hombre que cuando está de rodillas delante de Dios porque fue hecho para Dios la mujer es mujer en la medida que sea madre y será santa en la medida que sea madre engendrar una vida es señal que el corazón está tan lleno de felicidad y de amor que moriría si no desbordara ¿por qué Dios inventó el matrimonio? porque Él quiere eso porque Él es así le voy a explicar el misterio trinitario que es la familia por excelencia el padre que se conoce a sí mismo hace proceder de él un pensamiento único que es todo su ser Él se conoce y tiene la idea de Él en su mente esa idea se llama verbo Él engendra una idea sale de Él se llama hijo es el hijo la segunda persona ¿qué es? es su pensamiento es todo su conocimiento pero es una persona eso que sale de Dios no puede ser otra cosa que persona que es lo más perfecto que existe tiene libertad eso que sale de Él tiene conocimiento y amor propio amor conocimiento y libertad y se llama hijo o verbo y salió del padre eternamente del conocimiento entre ese verbo ese hijo y el padre surge el amor y ese amor sale de los dos y se llama Espíritu Santo que es una persona libre que tiene entendimiento y voluntad también tenemos tres personas ahí porque Dios tiene dos cosas conoce y ama y se terminó siendo libre claro con uno procede el hijo y con la voluntad que es el amor es el amor entre el padre y el hijo y ahí tenemos las tres personas que continuamente se están conociendo y amando es un movimiento permanente pero no solitario si un hombre está en una isla solo porque se cayó de un avión se cayó de cabeza por eso no se hizo nada se cae de un avión a una a una a una isla solo pero hay animalitos entonces ve un conejo ve un pez que salta y tiene una radio que le quedó o un celular y pide auxilio y le preguntan ¿estás solo? y uno sigue él sigue viendo que hay animalitos tiene que responder que está solo o que no está solo y un león que viene a atacarlo dice ¿estoy solo o no estoy solo? sí está solo porque si dice no estoy solo le van a decir bueno qué bueno entonces ya vamos a demorar diez días en ir a rescatarte está solo sí está solo aunque esté rodeado de animales porque es único en su especie se siente solo lo mismo cuando Dios creó a Adán y se sintió solo si Dios fuera una persona sola sería el ser más imperfecto que existiera por eso son tres y no uno porque tres es la sociedad perfecta no dos dos ya es sociedad pero falta otra para la sociedad perfecta en los hombres se necesitan tres cuando son dos se van a pelear en algún momento si son solo dos por eso es la importancia de los hijos en la familia porque conforme al tercer elemento se van a pelear menos es la sociedad perfecta está realizada la sociedad en su plenitud y Dios es el ser sociable por excelencia infinitamente sociable perfectamente sociable perfectamente familia y entonces cuando crea el hombre quiere que el hombre tenga algo semejante a él que sea familia y del amor del padre y la madre procede el hijo que es una persona los hijos son personas distintas del papá y la mamá pero proceden del amor de los dos que barbaridad lo mismo es una reproducción por eso el demonio ataca a la familia porque quiere atacar a Dios el misterio trinitario y quiere atacar el verbo de Dios encarnado porque Dios tiene un papá eterno increado pero tiene una mamá temporal creada junto papá y mamá un papá eterno que es sin creado y una mamá creada que no es Dios pero es la perfección de todas las perfecciones que existen que superan a los ángeles incluso en perfección entonces ese verbo quiso nacer de un papá eterno y de la mejor de todas las criaturas posibles que Dios pudo haber hecho de hecho es la Virgen María por eso en ella se sintetiza toda la belleza y perfección que nosotros pudiéramos imaginar porque de ahí va a salir el verbo hecho hombre entonces tiene Cristo un papá y una mamá eterno y temporal es divino y es humano entonces el verbo de Dios que quiso nacer en una familia aquí la tenemos quiso mostrar que él es eso es familia y hizo vivir en una familia con un papá adoptivo pero necesitaba tenerlos completo adoptivo porque su papá es otro y cuando va la cruz muere en la cruz y de su costado abierto sale quien la esposa de Jesús tu esposa si la iglesia a través de la sangre y quien es la iglesia todos nosotros nacemos del costado abierto nos redimió así y de su costado salió sangre y agua simbolizando todos los sacramentos el agua principalmente el bautismo y en la sangre la eucaristía pero en eso se contienen todos los sacramentos y salen salimos del costado de Cristo porque nos adoptó como esposas a todos nosotros nuestras almas seamos varones o mujeres tan desposadas por el bautismo con Dios y Dios quiere vivir en la eternidad como esposos no como algo parecido a la tierra no algo parecido infinitamente superior en profundidad en perfección y en maravilla porque esto de la tierra es simplemente un destello de lo que va a ser la familia en Dios nosotros quisimos formar una familia frisidín llamarle familia religiosa porque tiene varones religiosos mujeres religiosas y tercera orden justamente porque la familia está atacada está queriendo ser destruida y porque familia es Dios y familia Dios quiso bajar a la tierra en familia y murió constituyendo una familia y por eso queremos ser familia la iglesia la iglesia es familia bueno la Santísima Virgen tiene una relación impresionante con la Trinidad Santísima una relación impresionante porque no existe mayor relación concebible en la tierra que la relación íntima entre una mamá y un hijo es la intimidad mayor porque sale todo gestado de ella el 50% 50% del papá ¿verdad? ahí es la relación máxima que podemos encontrar más íntima de amor porque la unión mayor es el alma con el cuerpo pero la mayor unión es el verbo que se une a la naturaleza humana pero esta es la forma de expresar el amor es el más grande pero ¿qué pasa con la Virgen que no tuvo hombre? ¿no concibió por hombre? todo ella fabricó a todo el verbo y le dio todo fíjense que intimidad entre esa madre y ese hijo totalmente distinta entonces ella es madre de Dios y al ser madre de Dios es madre está emparentada con sangre sanguínea con sanguínea con Dios y si está es madre del verbo también está y es pariente del verbo es pariente del Padre y del Espíritu Santo porque son tres pero un solo Dios está emparentada con el Padre el Hijo y el Espíritu Santo en virtud de ser madre de Dios porque es la hija predilecta del Padre y es la esposa inmaculada del Espíritu Santo que la va a fecundar milagrosamente y somos hijos de un Padre por la gracia y ella está llena de gracia y es hija plena del Padre hay tres cosas que la mujer tiene que tener en cuenta también muy importante que no se olvide nunca no lo tengo acá pero la mujer es madre esposa y virgen toda mujer debe ser así la maternidad imposible de renunciar el desposorio ser esposa lo lleva metido adentro y además es esposa de Cristo ser madre aunque no sea madre biológica está llamada a amar a Cristo como una mamá este niñito que Jesús una mujer le ama con amor maternal no levanté a la virgen le ama con la mujer no ama con amor paternal ama con amor es mamá de Cristo también porque su amor no puede no ser maternal y un hombre cuando ama a Cristo o a la virgen le ama con amor paternal hace de San José porque su amor no puede ser a no ser que él renuncie a esa paternidad a no ser que esté truncado que haya renunciado a su identidad que diga yo ahora soy María antes era José si él renuncia a su identidad no será nunca un padre y nunca será un hombre y nunca será santo porque ha renunciado a lo natural que él tiene entonces toda mujer es madre toda mujer es esposa y toda mujer es virgen como la Santísima Virgen ¿cómo es que es virgen toda mujer? la virginidad que debe conservar hasta el matrimonio se prolonga en la llamada castidad matrimonial y sigue siendo virgen en su corazón ¿me entiende? si mantiene la castidad matrimonial su virginidad física se pierde lógicamente porque tiene relación y va a tener un hijo pero la virginidad del corazón el secreto está guardado su jardín está cercado está guardada solo para su esposo y en su esposo encuentra a Cristo cuando la esposa ama a su esposo debe ver a Jesús en él cuando el esposo ama a su esposa debe verla a la Santísima Virgen allí esto resulta oh padre esto es idílico padre esto es es mucho más lo que yo digo lo que digo no alcanzo ni el 1% son misterios son cosas hermosas las dijo Cristo lo dijo San Pablo la iglesia nace del costado abierto somos todos somos todos esposos de Cristo lo dice San Pablo por eso dice San Pablo el que yo les aconsejo que no se casen se hagan todos sacerdotes religiosas pero bueno si el que quiere casar es el aguante va a tener que vivir un poquito en algún aspecto un poquito más sacrificado que el varón que el consagrado el consagrado no se siente libre está libre no tiene alguien en la oreja que le está diciendo algo no digo por las suegras ¿verdad? pero es libre pero libre espiritualmente libre al ser biológicamente libre es más espiritualmente libre y es muy lindo porque uno es padre de todos igual no tiene esa relación de paternidad biológica entonces no se queda excluido no queda limitado su amor paternal un sacerdote ama distinto que un papá que tiene hijos fíjense aunque el papá que tenga hijos se dedique a ser apostolado él puede decir hijos míos no, no hay algo sí lo va a tener como hijos pero no, no él cuando dice hijos míos piensa en la parte biológica porque tiene esa experiencia el sacerdote que no tiene esos hijos biológicos o una religiosa que es religiosa madre y diga hijos o trate con las personas los trata de verdad de verdad de verdad como hijos verdaderos pero más que biológicos espirituales eso sale solo por eso que una vocación incluye un deseo profundo de ser mamá y ser papá cuando una vocación surge y uno le pregunta ¿tú te gustaría ser padre? ¿te gustaría ser madre? sí muchísimo pero espiritual lo otro sí me gustaría también pero veo que esto otro es mucho mejor y que lo va a poner más contento porque no es que uno no se casa se hace religioso porque no le gusta casarse o no le gusta tener hijos o no le gusta tener un esposo o una esposa no es por eso es porque no quiere tener suegra nada más no, ese no ya dejemos la suegra es un chiste lo de la suegra porque hay suegra santa por ejemplo a ver ¿qué suegra es santa? Santa Ana aparte los suegros tenemos todas las religiosas tienen por suegro a quién a ver si tienen como esposo a María ¿quién es la suegra de la religiosa? la Santísima Virgen porque tienen a su hijo desposado con él pero la Virgen también está desposada con su hijo porque el desposorio no es biológico como lo conocemos acá María es mamá de Cristo es hija de él porque la redimió es criatura de Cristo en cuanto verbo que es Cristo es esposa de Cristo no esposa biológica sino lo esencial del desposorio que es un amor incondicional donde se dan mutuamente totalmente eso María es esposa de Cristo es su hijo y es su esposa es su hijo biológico y es su esposa mística de Cristo ¿me lo entienden? eso es maravilloso entonces la familia tenemos que fortalecer la familia y el concepto de familia amarse los abuelos cumplían una tarea fundamental en la familia porque si no hay un corte drástico drástico y a veces los papás no escuchan los abuelos si tienen más tiempo de escuchar a veces a los hijos hay que amar a los abuelos hay que hacerlos partidos de la casa hay que amarlos y además ver el hecho de compartir en familia hacerse fuerte en familia se mantiene la fe en familia es el lugar donde se asegura a uno la salvación eterna cuando se vive bien desde chico nadie puede romper el corazón de una persona que ha sabido vivir en familia porque queda muy firme el que no tuvo familia queda muy expuesto a cualquier cosa no tiene una identidad no tiene un arraigo hacia algo si es muy delicado los abandonos de los niños y es muy admirable y grandioso la adopción de niños si alguien no puede tener que hermoso sería poder tener un niño adoptado yo esta niñita que tenía recién yo me la llevaría me la llevo ya hacemos una habitación chiquitita y la ponemos ahí que sea la superior a general de otras pero que lindo es una vida un bebé Dios está plenamente en un bebé el demonio le tiene pánico a los bebés yo he tenido hecho exorcismo durante muchos años y he tenido casos donde ha habido mamás que tenían un bebé en el momento y el demonio siempre mirando así con desconfianza yo entonces cuando me di cuenta que el demonio miraba así me acuerdo algunos casos concretos uno más que nada donde le dije a la señora acerca lo sosteníamos el demonio que el bebé no entendía nada que le ponga la mano en la cabecita no gritaba el demonio no maldito y gritaba el bebé pensaba que jugaba porque no le tocó la cabeza y empezó a huyar como un perro así con todo lamento si lamento tiene miedo tiene miedo a los niños es el ser más miedoso que existe y él porque tiene tanto miedo tanto pavor quiere asustar porque si no se asusta es como si te viene un león o un perro rabioso tú lo ves de lejos le tienes miedo y se te empieza a venir el perro o un león y empieza y viene y tú no sabes qué vas a hacer le vas a hacer así corre y sale corriendo el otro porque le tengo tanto terror que me va a salir eso por el miedo que le tengo me va a salir un grito algo me va a salir que lo voy a asustar entonces el demonio se hace fuerte con los débiles si el que tiene miedo para qué ahí sí pero si uno no le tiene miedo él sí nos tiene miedo se los aseguro nos tiene miedo terrible miedo nos tiene le tiene miedo a una gotita de agua bendita y exorcizada una gota yo a veces le digo ahí va la gota ahí va la gota y tírala de una vez o que ya pero sí tienen terror porque ellos son terroríficos ellos se tienen miedo a sí mismo y uno con otros viven en la oscuridad ven su propia asquerosidad su propia maldad su propia fealdad la ven y la contemplan o sea no se soportan de feos ellos se ven como espejos permanentes ¿me entienden? están siempre con miedo porque ellos han renunciado al amor ¿me entienden? al servicio verdadero de Dios a la humildad a todo eso desapareció en ellos queda todo lo negativo lo único positivo que sostiene todo lo negativo es que existen tienen el ser porque si no tuvieran nada fíjense que el agujero del queso no existe porque es todo falta de queso un agujero de un queso es todo privación de queso pero no existe un agujero yo nunca me comí un agujero para ver qué diferencia tiene con el queso ¿verdad? el agujero es privación de queso en esa parte pero no existe solo falta queso nada más entonces yo no puedo decir que un agujero existe no puedo decir que la maldad existe por sí misma no porque es pura privación de bien entonces el demonio ¿qué es? ¿qué tiene de bueno? lo bueno que tiene el demonio es que existe la existencia que tiene pero su parte moral es mala por donde la miren pero él lo bueno es que es una creatura de Dios tiene un ser y existe lo único bueno que tiene que tiene existencia por eso no es algo malo que el demonio exista lo malo es que nosotros le hagamos caso al demonio es malo en sí mismo en su momento cuando se condenó ciertamente uno no quería que se condenen pero ya de hecho bueno no sé si habrá alguna pregunta pero yo creo que se está extendiendo mucho ya y vamos a redondear no sé si alguna preguntita unas tres, cuatro si hay buenas tardes padre Esther buenas tardes hermanito sí me llama mucho la atención cuando habla usted sobre los pecados que que cometieron los papás y este y he escuchado mucho de esa una frase que dice los pecados de los padres los hijos los heredan por así decirlo es una frase muy trilladita no entonces este ahora sí si mis papás me heredaron algunos pecados mis abuelos mis ancestros no sé verdad este podemos nosotros ya con oración no sé romper con eso con los hijos porque a mí no me gustaría ahora sí heredarle a mis hijos los pecados o mis pecados verdad este porque si es preocupante que se siga esa cadenita verdad con los nietos le explico le explico un poquito Adán y Eva representaban a toda la humanidad y fueron probados en la obediencia para todos es un caso único porque ellos son los primeros padres creados por Dios para que nos representaban a todos en el plano natural por eso se transmite el pecado original por la naturaleza misma es decir yo nazco ya así porque esa prueba fue sólo para ellos representándonos a todos nosotros a partir de los que van naciendo después si nace mi papá y va creciendo y tiene su vida y nazco yo después yo si mi papá estaba robando o robó yo no soy ladrón o sea el pecado no se me transmite a mí ¿qué se me puede transmitir? hábitos que estoy escuchando y que estoy viendo en mi casa es decir entra lo sociable lo sociológico el contagio social si yo veo que mi papá suele robar y cuenta y habla de que sacó esto y yo voy a empezar a hacerlo porque veo que eso se puede hacer sé que está mal pero que bueno que se puede hacer porque mi papá lo hace o mentir mi papá miente se me va a pegar a mí también eso no porque yo nací así mentiroso sino porque lo he escuchado a mi padre muchas veces y empiezo a mentir pero si yo me doy cuenta y digo no no mi papá está mintiendo yo estoy mintiendo también no entonces no lo voy a hacer más y uno lo deja de hacer es decir los pecados de los papás no se transmiten a los hijos como pecados solo tendencias pero no por la naturaleza tendencias de la naturaleza biológica también hay pero no como actos morales sino por la parte biológica un papá que toma mucho alcohol y tiene hijos probablemente los hijos en el cerebro les venga tendencia a tomar alcohol porque ellos recibieron alcohol en la gestación es decir que están contaminados de alcohol o droga si la mamá le gusta mucho lo dulce está embarazada y come muchas cosas dulces el bebé después sin que se dé cuenta le va a gustar mucho los dulces porque se mal enseñó él ni sabe que la mamá comía mucho ah yo salí como mi mamá me gusta mucho lo dulce obvio pero podría no salir así si la mamá no hubiera comido dulce a lo mejor no le gustaba tanto los dulces esas cosas biológicas sí pero los actos morales una mentira yo nazco sin la mentira de mi papá esa mentira fue de mi papá eso le preguntaron a Jesús le preguntaron Señor este ciego de nacimiento ¿por qué nació así? ¿quién pecó la mamá o el papá? ni la mamá ni el papá o sea no es que no pecaron sino que no son culpables de que él nazca ciego por el pecado de ellos no tiene nada que ver el pecado si mis padres son pecadores no quiere decir que a mí me va a faltar una pierna cuando nazca porque no tiene relación lo moral con lo biológico pero si toma alcohol probablemente no me nazca una pierna porque lo biológico tiene relación con lo biológico no sé si me alcanzan a entender entonces cuando uno hace oración para las generaciones anteriores son para si están vivos si mi papá está vivo todavía yo puedo rezar para que mi papá se corrija pero si él se corrige yo puedo decir que no me corrija depende si yo quiero corregirme o no entonces si yo rezo por mi papá y mi abuelo y mis abuelos y mis abuelos que están vivos es para que se conviertan pero tal vez se convirtieron ellos y yo no o tal vez yo me convierte y mi tatar abuelo sí pero mi papá no porque eso es eso es libre en el ser humano no es matemático eso no está en lo biológico ahora rezar por los que ya están muertos para que yo sane pero es ridículo eso no es así eso no es teología yo puedo rezar por los muertos para que salgan del purgatorio y se purifiquen más rápido ¿me entienden? no para que se corrijan como si se van a corriger ya no está él con el cuerpo ¿de qué? no para que me salga para que yo me sane rezo por todas mis generaciones para que yo me sane ¿dónde está la conexión causa-efecto? si yo aprieto una llavecita se va a prender la luz causa-efecto ahí está la llave de luz y se prende está la perilla y se prende causa-efecto pero si yo no aprieto acá esto no se va a encender eso no existe digamos en este caso concreto si yo rezo por los antepasados para que yo me sane no hay causa-efecto no hay algo científico probable ni teológico que me pueda a mí dar a entender que eso es posible y ahí vienen las confusiones entonces ¿podemos rezar por nuestros antepasados? si están vivos rezan por su conversión y si están muertos para que se sean liberados del purgatorio punto es que uno quiere salvar a todos es que pasa que yo miento tanto que si yo rezara por mis antepasados se me iría la mentira es mentira es mentira otra mentira es mentira no se te va a ir porque eso es lo más fácil que tú crees que eso es así ojalá fuera así porque yo rezo por Adán y Eva y somos todos santos ¿por qué no rezamos todos para que se sane Adán y Eva? y ya estamos todos somos todos santos ¿no es así? gracias por la pregunta porque me dio posibilidad de explicar un poquito esto ¿eh? sí buenas tardes a todos este es la primera ocasión que la familia que integramos mi esposa y mis hijas estamos en una situación de este tipo fue una invitación de mi compadre Luis Marina y créeme que estamos muy contentos y muy orgullosos de haber venido aquí a escuchar la palabra que usted está diciendo hace ratito mencionaba una situación muy importante que en los últimos en uno de los últimos pasos en la que estamos ya esta sociedad es la desintegración de la familia hay muchos matrimonios que están en desintegración muchas familias que están en desunión por muchas situaciones materiales económicas y de diferentes modelos a mí me gustaría padre que nos diera como una recomendación los padres que tenemos que hacer en esta situación de cuidar más a la familia a la integración de la familia porque hoy también en día nos encontramos como usted también lo mencionaba con situaciones del ámbito de una comunicación tan abierta en el aspecto de internet de todo que los hijos están en un 100% metidos en esas situaciones y que conllevan a que parte de muchas de esas cosas que se dicen ahí lleguen a esto que una desintegración total de la familia a mí me gustaría que nos en unos en un tiempecito nos dijera qué tendríamos cuál sería las cosas que tendríamos que estar más atentos los padres para que esa familia sea cada día más fuerte que tengamos esa familia más unida y sobre todo más apegada a Dios vamos a ver buena pregunta lo primero que yo ustedes saben que la familia es iglesia doméstica así le llama la iglesia iglesia doméstica la pequeña iglesita chiquitita porque como es una sociedad es la iglesia unida todos somos iglesia pero ahí se llama iglesia doméstica porque está dentro de una casita de una familia entonces la familia tiene que funcionar en la familia esa parte eclesial donde el papá la mamá y los hijos tengan un momento al día delante de un altar que tengan en su casita el lugar sagrado donde en ese lugarcito en esa esquina no se juega no se grita no se dicen malas palabras esa partecita es para la oración es un altar donde se ponen a rezar diariamente eso es el punto de partida segundo evitar los medios de comunicación libres de los niños enseñarles a tener criterios por ejemplo una cosa que hacíamos nosotros en la Argentina con jóvenes que tenían niños tenían televisión si tenían televisión pero tenían lo que ahora ya deben tener otro sistema para pasar videos entonces una vez a la semana compraban una película para niños y estaba toda la familia viendo una de niños después compraban una sobre una vida de santo y lo veían pero manejaban la televisión ellos daban las noticias el papá la mamá los niños le explicaban las noticias un poquito y ya igual los niños aunque ven cosas no ven noticias pero los papás manejan las informaciones después una buena formación de los papás cristianos conociendo los principios básicos la catequesis y la doctrina social de la iglesia que es el comportamiento de un cristiano en la política y en la sociedad cómo debe vivir eso es doctrina social de la iglesia cómo vive un cristiano como político como maestro como médico etcétera etcétera eso hay que conocerlo para enseñárselo a los hijos y otra cosa leer ante los abuelitos estoy hablando de 200 años atrás se sentaban a leerle vida de santos o la biblia historias bíblicas a los niños a los nietos también por qué no se dedican media horita los domingos por ejemplo media horita donde uno se acostumbra a leerle la vida de santos y se lo va explicando a los niños con vidas de santos muy simples muy sencillitas que tengan modelos distintos de lo que el mundo le presenta después hoy día yo creo que se justifica hacer homeschooling es decir escuela en casa que se junten varias familias para que los niños se integren entre yo quiero hacer aquí una escuela quiero empezar con el kinder donde los papás de la gente buena digan yo quiero desinfectarlos del mundo de todas estas cosas bueno tengamos buenos programas hagamos televisión pero con buenos programas que tengan internet pero que sepan buscar las cosas buenas hagamos una formación de estos niños gratuita pongamos dinero solo para los gastos de los niños lo que tendrían que gastar seguramente va a ser el 10% de la escuela o menos ponemos una encargada con cada 5 niños ponemos una persona que quiera hacer este oficio le daremos un dinero y ayude con homeschooling acá yo me hago acá enseguida una escuela lo hago enseguida un aula después dos aulas el año siguiente tres aulas y hacemos homeschooling y nos libramos de toda la mala enseñanza y todas las ideologías y todo lo que está pasando afuera hoy día se justifica el homeschooling yo creo que sí y está funcionando bien en algunas personas que lo practican yo conozco familias que lo hacen y se libran mucho de todas estas cosas raras ideologías ataques ese también puede ser otra solución en familia y crear amistades buenas si yo me junto en mi trabajo tengo amigos que no son muy buenos y me voy a comer con ellos los fines de semana y llevo a mis hijos mis hijos van a contactarse con los hijos de esta gente que son liberales que van a empezar a hablar de cosas los van a contaminar todos los chicos entonces también uno está educando a los hijos cuando sabe elegir las amistades propias son los que van a casa ahí se empiezan a conocer entre ellos también que es otra forma también de no hay que aislarse de la sociedad sino que crear pequeños núcleos sanos en la sociedad pequeños núcleos no sectas sino pequeños núcleos sanos que se apoyen así hacíamos en la Argentina y ha dado muchos resultados en muchos lugares acá no lo hemos hecho todavía pero yo estoy dispuesto cuando surjan las inquietudes de los papás y tenga yo 10 niños que quieren homeschooling y 10 niñas hacemos dos aulas buscamos que nos ayuden las hacemos y empieza homeschooling acá con los programas por internet acá funciona internet están en la naturaleza tienen los animalitos la granja tienen juegos parques y los sacamos de un poquito del bullicio del mundo yo quiero que esto se haga es una inquietumía para salvar las familias porque es el ataque a la familia y a la vida hay que hacer algo no solo formar una familia religiosa sino también cómo salvamos ahora las familias pero los religiosos y religiosas nos estamos preparando un poco para que en dos o tres años ya empecemos con más fuerza después que terminemos la formación va a haber más tiempo para dedicarse al trabajo y empezar a formar un poquito esto con un poco de tiempo diario y con la ayuda también de ustedes como laicos que quieran dedicar las maestras que quieran orientar no se necesita maestra porque las maestras a veces no es que sepan todo a veces una persona que no es maestra tiene más formación cultural y cristiana que una maestra así que alguien que tenga suficiente formación y sobre todo una gran maternidad o paternidad para que esté a cargo de los niños ahí está se le da un sueldo trabaja con nosotros y con tus propios hijos entre todos te damos un sueldito para que vivas para esto y te dediques a esto entonces el colegio ese no tiene no tiene ganancias para sacarle dinero a las no es solo sin fines de lucro mantener solamente el lugar y lo mejor que se pueda hacer yo creo que esa sería una solución en el momento actual que vivimos última preguntita y es más quiero hacer un hospital absolutamente gratuito como el que hizo el padre Pío tal vez no con esa no sé lo que Dios quiera un hospital por aquí para los más pobres de los más pobres que solamente puede entrar el que realmente no tiene obra social porque los pobres ahí está Cristo con más fuerza no es que no esté Cristo en todo pero ahí está en este momento clamando porque la sociedad actual solo es un negocio para sanar enfermos es todo un negocio los que quieren sanarse no pueden si no tienen dinero entonces se tiene que pensar en ver qué podemos hacer de hecho queremos hacer un dispensario empezar con un dispensario mínimo con atención de algunos médicos los sábados y viernes y sábado para la gente más pobre de la zona vamos a empezar con eso aquí ya tengo el lugar para hacer el dispensario y todo adelante gracias padre buenas tardes a todos padre gracias primero por por este desayuno con con esta plática tan tan importante para nosotros para los los padres de familia esperamos que sea más seguido padre que nos invite y podamos estar aquí padre a mí me preocupa mucho todo este ataque del demonio a la familia principalmente a los niños en mi familia hay pequeños que que pues uno está tratando de de darle el mejor ejemplo verdad este pero hay cosas que que salen y que uno a veces no sabe cómo cómo interpretarlas o qué que hacer fíjese ayer me enteré que acaban de crear un videojuego en donde el niño o la persona que está jugando el que tiene el control es es Jesús y tienen los poderes y tienen la bueno ahí en el juego se maneja como que tiene los poderes para hacer milagros le ponen a a una persona que está ciega y le y le devuelve la vista multiplica los peces eso es lo que yo pude ver a grandes rasgos el día de ayer y la verdad padre no 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 supe eso va a llegar a los niños o sea va va van a terminar si no hay una buena información a ellos o no sé cuál será el objetivo yo quisiera saber su punto de vista padre por favor no lo conozco yo eso pero eso puede tener distintas hay que ver de qué punto se lo ve porque yo creo que la idea que tienen ahí eso debe venir de los hermanos de los cristianos que les gusta mucho marcar esas partes como para que el niño quiera identificarse con Jesús eso sería bueno si si es esa la finalidad y si eso se logra que el niño se sienta identificado así como quiere ser superman quiere ser como otro Jesús en ese sentido pero Jesús no es solo el que hace cosas raras como como este como se llama el mago este no ¿eh? no bueno bueno ay bueno ¿eh? por ahí se bueno no importa no es hacer magia ¿eh? y por eso no es bueno que solo se presente en milagros sino que también pueda dar un buen ejemplo una buena palabra entonces el niño eso le puede ayudar hay que ver el contexto y hay que ver el programa qué es lo que está buscando ahí pero puede ser bueno o puede ser que confunda no sé qué se está buscando no lo conozco entonces hay que ver desde qué punto de vista se lo puede analizar ¿no? bueno dejamos entonces ángel no lo conozco no lo conozco